¡Hoy nos graduamos! Después de un año de mucho esfuerzo, por fin nos graduamos. Me complace daros la bienvenida al acto solemne de graduación de la promoción 2018-2019. Hoy es un día muy importante. Se cierra el ciclo que iniciasteis a mediados de octubre, hace ahora ocho meses, y se abre otro nuevo. La experiencia práctica y profesional del claustro de NEST, que ha ido transmitiéndoles conocimientos prácticos que tienen aplicación inmediata. Las actividades académicas habituales, debates, charlas, coloquios, visitas e instituciones, o prácticas en empresas. Los meses que ustedes han pasado en este centro, cursando los másteres cuyo título van a recibir a continuación, van a cambiar sus vidas. Nos gustaría que aprovecharais todos los conocimientos, todos los contactos, todos los elementos tecnológicos, y sobre todo podéis encontrarlos en NEXT, a través del alumni y a través en el foro de NEXT Educación. Hemos afrontado una gesta que ha cambiado nuestras vidas. Gracias a NEXT Educación por su amor a la formación y al talento, a la calidad de enseñanza de sus docentes, por prepararnos como profesionales del futuro y por brindarnos las competencias necesarias para afrontar el mundo laboral. NEXT fue más allá, nos brindó una educación integral y actualizada con los temas más innovadores y que son tendencia hoy día. Durante estos meses he pasado de ser antropóloga a especializarme en ciberseguridad, esa gran desconocida tan imprescindible que todos deberíamos entender. NEXT me ha permitido echar ideas a volar y continuar mis aventuras en el mundo del emprendimiento. Ahora tenemos la responsabilidad de hacer crecer nuestros países, compartiendo lo aprendido y creando un mejor futuro para nuestras naciones. Valió la pena cruzar fronteras, aunar esfuerzo y asumir el compromiso de ser parte de una generación que apuesta por el cambio. Que estos estudios no sean el final, sino el comienzo de más cosas, cambios y aventuras. Gracias NEXT por ser parte de este camino. Estoy absolutamente convencida de que estáis preparados para salir al mercado laboral y competir con profesionales formados en áreas de gran demanda. Desearos mucha suerte en vuestra vida y en vuestra carrera profesional. Llevo The Next, la experiencia de convivir con personas de diferentes países, tener clases en áreas muy diferentes y visitas en sitios muy distintos y también interesantes. ¡Gracias! 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 El final de una historia siempre coincide con el inicio de una nueva. Empieza una nueva travesía para vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.